de la salud de doña Carmen Salinas y su sobrino Gustavo lo oigo muy mal, lo oigo muy triste, lo oigo muy preocupado. Que es su sombra, su asistente, su vigía, todo. No, es todo, todo el tiempo está con ella, a raíz de que se va el chato, se judo, él se pone a trabajar y no se le despega ni un segundo. Ahí lo estamos viendo justamente, en materia de que está atrás de camisa azul. Esta madrugada fue ingresada de emergencia a un hospital, se encuentra en terapia intensiva, compartieron un comunicado que dice al público en general y medios de comunicación, la familia Salinas les comparte que la primera crisis, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva, donde médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa, se les mantendrá informados sobre el estado de salud y evolución. Gustavo Briones, con el que yo estaba hablando, y fíjate que como fue en la madrugada, le internaron para brindarle la atención necesaria y me estaba diciendo que no habían salido los doctores, no habían salido los médicos y que en unos minutos más le dirán cuál es el reporte sobre su estado de salud, pero lo oigo realmente muy bien. Me estaba diciendo Carlos Girarte, que está ingresada en un hospital de la colonia Roma. Sí, sin duda alguna. Sí, que fue, que al parecer la ambulancia fue el hospital que decidió por la cercanía, no ha querido confirmar Gustavo ni la familia lo del derrame, pero sabemos de manera extraoficial que eso fue lo que ocurrió, un derrame cerebral. Y está entubada ya. Sí, pues nuestras oraciones, nuestros mejores deseos, ¿verdad? Para Carmelita Salinas. Y esperemos que se recupere muy pronto, si en un ratito me dan el informe, pues ya les estaré platicando. Doña Carmen Salinas tiene 84 años de edad y ha sido una campeona, ha estado ella, no recuerdo nunca una enfermedad de ella, siempre apoyando, siempre ayudando a sus compañeros, siempre opinando. Entonces, con el favor de Dios, le pedimos y levantamos una oración a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Justo estaba trabajando, o sea, está haciendo novela. Sí, acaba de arrancar telenovela donde lleva uno de los roles principales. Desde luego la prioridad es la salud, eso por encima de cualquier cosa, pero también tendríamos que preguntarle a Nicandro Díaz, productor del melodrama, pues qué plan habrá de este, pues si hay manera de que haya colchón en sus escenas o una actriz vaya a ocupar el lugar de Doña Carmen Salinas. Amigo, nadie puede ocupar el lugar de Carmen, nadie. No, pero en la televisión acuérdate que todos somos reemplazables. Pero acuérdate, como una aventurera que ella hacía el personal, el personal que ella hacía, nunca nadie más lo puede volver a hacer, así que levantamos una oración y prendemos una veladora con mucho respeto para la señora Carmen Salinas, con la cual he tenido yo diferencias de opiniones, pero esa es una cosa, opinar diferente. Pero han sido las menos, han sido las menos. Respetarla y... No, y desear su recuperación, como dices. Y desear la mayor de las recuperaciones de Doña Carmen, que es una mujer que tiene tanto que ver con la cultura, con el cine, con el teatro, con la política, con la prensa, con los reporteros, siempre les tiende una mano, a todos les ha ayudado, les da regalos, les hace comidas. Es de las pocas que es agradecida con la prensa y no te dice flaquito, chiquito, sabe tu nombre y apellido. Siempre ha pagado poco. Y si no lo pregunta. Y si no... O sea, justamente el Chato o Gustavo estaban junto a ella, recuerdo muchísimo esta escena del Diablo Viste a la Moda, porque le decían en el oído. Entonces, aunque no se lo supiera, tú creías que se lo sabía, porque siempre te decía por su nombre. Claro, por tu nombre. Fue madrina, en mi caso, por ejemplo, fue madrina cuando estuve en Monólogos de la Vagina. O sea, siempre aceptaba ir a los eventos. Siempre impulsaba, siempre apoyando, siempre con una palabra de aliento. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, esperemos que se recupere. Yo también cuando hice mis pinitos en el teatro, que no lo vuelvo a hacer, se los prometo, en una obra que se llamaba Las Pachecas a Belén, también ahí estuvo. ¿Y Las Pachecas? Sí, Las Pachecas a Belén, ahí estuvo para dar la patada. Y muchos compañeros nuestros de prensa, de prensa pueden dar fe, porque ha pagado hospitalizaciones, ha pagado funerales, ha pagado hasta, ¿cómo se llama cuando te sacan? Te meten en la cárcel. Sí, justo estaba pensando. Fianza. Fianza, las multas. También fue mi madrina en el programa de Tradiciones Arroyo. O sea, la verdad, sí, siempre apoya cuando uno le pide un favor. Así es. Mira, aquí de cuatro a tres, nos dio la patadita. Entonces, eso habla muchísimo de ella. Sí, yo le entregué 80 besos a doña Carmen, así que le mandamos un beso, doña Carmen. Por supuesto. Y con el favor de Dios. Y pronto, que esté bien para que nos vayamos a echar un caldito de menudencias ahí a la casita de la sopa. Exacto, así será, primero Dios.